¿Qué es la Secretaría de la Contraloría? ¿Qué es la Secretaría de la Contraloría? Pues indudablemente ya están registrados para que la sociedad y la ciudadanía se transparenten, que antes no se sabía ni quién firmaba. Entonces, en razón de esta circunstancia, la Secretaría de la Contraloría ha estado dando cuenta. También comentarles que se derogan 33 leyes y queda una sola para la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. La Secretaría de la Contraloría ahora tiene dos obligaciones al año. Informar del Sistema Local Anticorrupción, todos los avances y acciones de fiscalización y seguimiento en responsabilidades. La responsabilidad es que hoy ahorita me estaba preguntando usted ese tema. El informe será en el mes de noviembre y son públicos. Esto nos obliga. El auditor del Congreso y la Secretaría de la Contraloría, la nueva ley, nos obliga a sentarnos y trabajar coordinadamente en las acciones de fiscalización. De tal manera, pues, que en esto formamos parte ahora de un nuevo sistema que les dé confianza a todos los ciudadanos, que en este orden esperamos que se resuelva pronto lo del fiscal anticorrupción para operar 100%. ¿Eso es la pregunta que implicaciones tiene que ya es un mes que no se ha nombrado? Bueno, esto no quiere decir que no funcionemos. Estamos ya constituidos, estamos en espera, pues, muy particularmente del avance. De hecho, vamos a solicitarle al presidente del Comité Ciudadano, pues, que nos informe cómo está la circunstancia. El secretario técnico abrieron la convocatoria, no nos han compartido hasta este momento. Sin embargo, pues, entendemos que por parte de ellos se están iniciando. Sí vale la pena tener una reunión. Yo, como secretaria de la Contraloría, pues, estoy inquieta, ¿no?, porque han de ver que tengo mucho trabajo que aportar en la parte de seguimiento de funcionarios, que ahora la ley me obliga a que sea a través del sistema local anticorrupción. Entonces, esta parte es importante ya señalar.